La vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tu no estás Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tu no estás ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? No estás. ¿Cómo despertar si tú no estás?